Y bueno chicos, para convertir a Google como página principal en Microsoft Edge, simplemente escribimos a sí mismo en el buscador Google. Entonces, entramos a la primera página de Google, en mi caso voy a buscar Google Mi País. Le damos clic, copiamos la URL de Google, entonces vamos a copiarla, le damos aquí descargar tab, tres puntitos, configuración, vamos a darle en configuración y vamos a esta opción que ustedes van a ver a continuación, que es esta, y en botón de inicio establecemos Google Chrome, perdón, Google mejor dicho, Chrome no, básicamente la página. Pero cuando se inicia Microsoft Edge, aquí ustedes seleccionan en página, obviamente. Vamos a darle clic en esta opción, abrir esta página y obviamente pegan la URL de Google. Entonces, la pegan, le dan en aceptar y le dan en agregar. Lo que hicimos con el botón de inicio es básicamente eso mismo, el botón de inicio. Así que, como ven, básicamente no se puede configurar el tema de las pestañas, pero por ejemplo, si seramos Google Chrome, podemos configurarlo perfectamente. Por ejemplo, en nueva pestaña, básicamente sale esta opción para configurarlo, se puede personalizarlo, pero lo importante es mejor y simplemente establecer como Google, como buscador predeterminado, para que no tengamos ningún tipo de problema. Entonces, le damos clic en esta casilla y en este caso, básicamente, cada vez que abrimos una pestaña, utilizaremos, por así decirlo, Google. Entonces, voy a cerrar en el navegador para que ustedes vean. Entonces, cada vez que ustedes abren, accederán a Google y a partir de ahí, realizarán la búsqueda que ustedes quieran. Y bueno chicos, espero que les haya encantado este video.